Didier, ¿crees que el llamado anillo atlante de Belizal realizado en cristal de cuarzo puede ser tan poderoso como el original realizado en piedra? No Sophie, no lo creo. Los antiguos artesanos egipcios conocían el momento clave para diseñar geometrías y formas especiales que generaran poderosas ondas benéficas y protectoras. Hoy día no se tiene ese conocimiento. Quizás nuestro amigo Armand el radiestesista pueda valorarlo con su péndulo, ¿no lo crees? Sí, seguro que puede medir y testar algunas de sus características, pero nada más. Yo pienso que el uso del péndulo es un mundo fascinante. Un don dado por Dios a las personas que lo merecen. Desde luego Sophie. Ojalá, en el futuro alguien escriba y experimente con esta prodigiosa onda de forma. Habrá que buscar información en el rincón del escritor. ¿Me das un abrazo Didier?